¡Muy buenos días compañeros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Memories Vidaloth Recordemos que estamos en la calle Victoria Que me está siendo un poquito complicada Debido a que nos están saliendo los Pokémon de Paldea Que en sí, no los conozco mucho No voy a curar, no fastidio No los conozco mucho y encima no tienen los sprites propios Algunos de ellos, por lo tanto, me cuesta un poco saber qué ataques hacerme Pero, bueno, vamos a ver por aquí ¿Dónde estamos aquí? Nos curamos, perfecto Vale, pues entonces si no he hecho esto Tampoco le he enseñado todavía el fuerza a un Pokémon que me hace falta Y lo que no sé es aquí en señal de fuerza, la verdad Vale, por ahí, por ahí, por ahí A ver, necesito fuerza para un Pokémon Entonces, tubo... ¿Dónde estás? Ahí está, fuerza tipo roca Vale, pues si es tipo roca, casi que mejor a Lady Ahí estamos, vale A ver, tumba rocas tiene 60-95 Y fuerza tiene 80-100 Así que lo que vamos a hacer es quitar el tumba rocas Quitamos el tumba rocas Vale, perfecto Y aprendemos fuerza Vale, ahora ya sí Venga, vamos a ver Continuamos, entramos dentro Y... continuamos Vale, ya atrapé Pokémon y todo Así es que, por ahora nada Por aquí, por aquí Y... vale No puedo atrapar ninguno más Bueno, pues venga, vamos a empezar a mover Ahí está Y... hola No te lo esperabas, eh Que te ha asustado Madre mía Hay hoyos ahí No sé si es para llevar rocas o qué Ya veremos, ya veremos Si no tengo que llevar No creo, ¿no? Que tenga que llevar las que están aquí Vale A Madouge Es que no recuerdo quiénes son Maldita sea Vale, vamos a meterle hoja aguda Voy a perder algún Pokémon Por no saber cuáles son los Pokémon de pandemia Os lo digo yo Vale, esta no es muy efectivo Vale, paz mental Vale, vamos a hacer una cosa Cambio Vamos a sacar a Hera Venga, Hera, vamos Paz mental No fastidies No fastidies con la paz mental La que me va a liar Sube muchísimo el ataque especial Y la defensa especial O sea, que yo iba a meterle el lanzallamas Pero le voy a meter mejor colmillo ahí Y tiene absorbefuego Hostia Tiene absorbefuego, tíos Qué pasada Eh... Tajo aéreo, a ver Vale, bien Nada mal Y encima retrocede Perfecto Venga, otro tajo aéreo Capa mágica, tíos Pero qué estás haciendo, tío Vale, ya está Crítico de Hera Perfecto El amarauja este Se la está liando Vale, vamos a ver Eh... Bombirdier Eh... Esto era un pájaro, ¿no? Espera Creo que sí Creo que era un pájaro No recuerdo bien Ah, yo creo que era un pájaro A ver, chispa Vamos... Sí Es volador Es volador Es volador Venga ya, tío Tiene avalancha Uf, aguanté bien Chispa Pero por qué se curan Alguien me dice Por qué se curan Los de la calle Victoria Es que no lo sé No sé Pero me la están liando Me la están liando aquí Curándose Maldita sea Venga, vamos Eh... Aguanto Vale, no se va a curar Otro chispa Ya está Vale, chispa Y bombirdier Fuera Ahí está Genial Vale, vale, vale Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eh... Cíclicar Este era dragón Si no recuerdo mal Así que este me viene mejor Brendita Si no recuerdo mal Este era dragón A ver Tampoco está Maldita sea Bueno, pero es puño y hielo Vale, carga dragón Eh, dragón Aguanto Puño y hielo Debería hacerle muchísimo daño Vamos Ahí está Cíclicar Fuera Perfecto Genial Vale, 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 vale Eh... Vascalibur Ni idea de quién es este Ni idea de quién es Madre mía Ostin Vale, este es dragón de... De hielo Vale, vale, vale ¿Ves? Si me sacas el sprite Te digo quién es Y el tipo Pero por el nombre No, todavía Vale, hielo a hielo No le hace mucho Pero al ser dragón Si le tiene que hacer algo más O sea que sale un golpe neutro ¿No? Ahí está Espora Qué narices Hacen tumor Espora Malvido a dormir Maldita sea Eh... Hera Venga, Hera Vamos Garra dragón Uf, golpea fuerte Cuidado Drago aliento Vamos... Vamos... Ahí Esperaba acabar con él Se paraliza Genial Genial Venga ya tío Me vas a hacer ir a curar Vale, me vas a hacer ir a curar Maldita sea Es que estoy dormido Pues hago a Lady Venga Ahí está Vale, metemos el chorro de arena Así que está la tormenta Garra dragón Lady tiene que aguantar un garra dragón Ahí está Perfecto Vale, está paralizado Así que en sí Tampoco va a hacer mucho daño Vale, bien Venga, metemos un fuerza Y se acabó Fuerza Y Vascalibur Fuera Genial Ahí está Bien, 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 bien Vale Venga Más Eh... De titán Este creo que era de agua, ¿no? A ver De titán creo que era de agua Voy a sacar a ver Dos dormidos Dios, qué pasada A ver, venga Vamos Está la tormenta A ver, 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 a ver Venga, metemos hoja aguda Vamos Dime que sí Sí, 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 sí Vale Hostia, puño de hielo Menos mal que me quita el volador Cuidado con la tormenta Cuidado con la tormenta Uf Vale, no sé si se cura Hoja aguda Vale, no se cura Perfecto Así que este titán fuera Vale, pues nada Me toca irme a curar otra vez Maldita sea Me toca irme a curar otra vez Ya está Otra derrota No gano con sustos Ni para sustos Si me acerco un Pokémon por detrás Y lo asusto Quizás pase algo Bueno Madre mía Que muchísima gente aquí Vale, hay que irse a curar Sí o sí Hay que irse a curar otra vez Vale Ahí está A ver por aquí Todavía no he avanzado nada Maldita sea Es que no he avanzado nada todavía Vamos Déjame Por favor Ah Vamos Ahí está Y ¿Dónde estaba? Me he pasado, ¿no? Creo que sí Creo que me he pasado Esperaros que me he pasado Ah, calla No fastidies Ahora iba bien Aquí está Me he pasado Vale Nos curamos Perfecto Salimos Venga ya Por aquí Por aquí Por ¿A dónde vamos? Aquí Ahora aquí Bien Aquí Y aquí Vale, venga Volvemos a entrar Seguimos luchando aquí con todo el mundo Vale A ver Tengo este Tengo este ¿Y eso es para dejarse caer ahí? No lo sé ¿Puedo llevarme una piedra hasta ahí y lanzarla? Vale Vamos a ver si puedo hacer eso A ver A mí sí Vale Ahí A ver No puedo dejarla caer Ya Vale No puedo Ah, me ha pillado Vale Lo que sí me podré dejar es caer por el Cuando esté en la zona de arriba Para ir a un lado o a otro Me imagino ¿Por qué tenéis tantos Pokémon? Maldita sea Vale, Lokis Eh, bien Lokis Este seguiré Es picho Así que Este que meterle vuelo Vamos Barrera Cuidado Porque se ha subido la defensa Física Metemos vuelo Aguanta Cuidado Patada No me fastidies No me fastidies Que hace una patada Aguant Vuelo Va muerta por mí Cuidado Vale Está vuelo Y el Lokis Fuera Venía el patada Aguant Tío Qué barbaridad Se puede defender perfectamente Más gente Eh, Beluza Vale Beluza vamos a cambiar Y sacamos a Alejandro Vamos Este es un pez de agua Así que no pasa nada Ahí está Metemos chispa Chispa Para ese Beluza Vamos Pero por qué no acabas con él De un golpe Se paraliza Vale Vale Se ha paralizado Genial Se va a curar Lo sabía Sabía que se iba a curar Lo sabía Es que sabía perfectamente Que se curaba Vale Venga Eh Metemos otro chispa Vamos Ahí está Y me toca volver a atacar Así que chispa de nuevo Y ya está Beluza fuera Vamos 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 A ver Eh Gugtrio Vale Gugtrio Era de Agua Creo que sí Marvy Creo que era de agua Si no me tampoco Vale Ahí está Metemos el hoja aguda Vamos Venga 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 Ahí está No hemos fallado Perfecto Vamos Más que entre por aquí Arboliva Pero me suena A planta Así es que Vamos para allá A ver si está el sprite Y sé quién es Vale No está el sprite Vamos a meterle un lanzallamas Yo creo que estoy por planta Yo creo que estoy por planta Yo creo que estoy por planta por el nombre Vamos Sí Estoy por planta Segurísimo Genial Vamos Tengo que mirarme Lo hace novena Or 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 work Pero me suena como a bicho Me suena como a bicho Lanza llamas Vamos Venga 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 Ahí está Perfecto Un criticazo de Gera Genial Y Vamos que nos vamos Nivel 61 Gera ya Dios Qué pasada Vale Ya está Vencido Sí que luchas bien A ver Es difícil resistirse A hablar Con alguien Que ha dicho algo Que despierta Tu curiosidad Madre mía Tiene que haber algo por aquí Aquí nada Hola En esas rocas tiene que haber algo Entrar en contacto Con los lugareños Es una parte esencial De cualquier viaje Estoy todavía en la primera planta Tío Es una pasada Es la primera planta todavía De la calle Victoria Y es que aquí hay lucha tras lucha No me fastidie Mouse roll Vale Vale Pero esto no sé qué son Vale Voy a hacer un cambio Porque la verdad No sé qué son Judy A ver Paliza Hosting Y tiene 5 Imaginaos la que me lo haga Vale Parihari Mira Voy a ver los Pokémon que tiene Parihari Dodonzo Ese es Dragón agua Espatra No sé quién es Vale Recuperamos un poco Y voy a recuperarme Más todavía Vamos a meterle El puño de drenaje Vamos Venga 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 Ahí está Perfecto Mouse roll Fuera Bien 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 Es Que no sé quién es A ver Vale No tengo ni idea quién es Voy a meter un puño de fuego No fastidie Psíquico Uff Que me revienta Tío Que me revienta Que me revienta Con el psíquico Maldita sea Vale Se quema Perfecto Oh Sube en velocidad Con la quemadura Vale Hay que hacer cambio Hay que hacer cambio Vale Vamos a hacer un cambio Y aquí en saco Tengo que aguantar Sí Eh Berendita Vamos Resplandor Yo creo que Berendita Aguanta el resplandor Vale Bien Aguanto bien Lo malo es la subida De velocidad que tiene Vale Eh A ver Vamos a tener un surf El psíquico Aguanta Berendita Uff Que daño Maldita sea Vamos Vale Ya está Es para atrás Fuera Genial Bien 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 Eh Farihari Eh Sí Cambio Y vamos a sacar A quien sacamos Maldita sea Vamos a sacar a Lady Venga Lady Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes A ver Que le quedan Todavía un montonazo Aquí Cuidado Es que le queda Un montonazo Todavía Vale Vamos a meterle Un terremoto Vamos Ahí está Genial Crítico De Lady Genial 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 Muy bien Vale Con esto Fuimos al nivel 57 Perfecto Más Eh Vale Dodonzo Hay que cambiar Y hemos dicho Que Dodonzo Era el Uff Uff Jera Es agua También Es el problema Así que me la puede liar Vale Ahí está Pero es dragón Creo que era dragón Creo que sí Creo que era la evolución De los otros Y yo creo que era dragón Lo vamos a comprobar Ahora Eh Dragoaliento Lo vamos a comprobar Ahora mismo No Ostendanza lluvia Tío O sea que hay que hacer Un cambio porque Ajera me lo revienta Cuidado que me revienta Ajera aquí Cuidado que me revienta Ajera Cambio de Pokémon Eh Brendita Dime que aguantas El ataque Que te van a hacer Cascada Vale Bien Aguanto bien Perfecto Vale Hay que curarse Hay que curar a la Brendita Para cargarse al donzo Esto Vale Eh Hay que curarse Hay que curarse Los restos de todos No Super poción No Tengo hiper No No tengo hiper En algún lado Vale Hiper poción Vamos a utilizar una Ahí está Recuperamos a prendita Y Ahí sí podemos atacar Ya Vale Cascada Uff Golpea fuerte Que es el problema Vale Eh No Bolsa No Bolsa No Vale Fuego A ver Un triturar Cuanto daño le hago Vale Bien Se le baja la defensa especial Vale Va con cascada De nuevo Golpea fuerte Maldita sea Golpea Muy fuerte Triturar Vamos Se ha curado ya Este tío Es que no sé Si se ha curado ya O va a utilizar Una hiper poción Ahora Es que no lo sé Vale Vamos a meterle El guardia baja No No se había curado Todavía No se había curado Todavía Maldita sea Todavía no se había curado Triturar Vamos Golpe cuerpo No fastidies Me ha paralizado Triturar Paralizad Y no soy más rápido Que todo Que pasado Vale A ver Vale Danza lluvia No golpea Perfecto A ver si consigo yo Debilitarlo Así con un Triturar Más conseguimos No 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 Justo cuando No me tenía Que paralizar Vale 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 No me la puedo jugar Maldita sea Voy a tener que gastar Otra hiper poción Aquí Porque no me la puedo jugar Es que está Ha hecho el danza lluvia Si no Podría haber aguantado Vale A ver Venga Brendita hay que acabar con él Triturar Vale Ahí está Venga ya No me fastidies Tíos Lo que va a costar Cargarse a este Venga Vamos Vamos Triturar No fastidies Brendita No te paralices ¿Por qué te paralitas Brendita? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? No me hagas esto Acaba con él ya Por favor Ha parado de llover Triturar No fastidies Brendita No podemos ir así 84 Vale Puede aguantar una cascada Pero ya está Dodonzo fuera Maldita sea Dodonzo Yo creo que este tío Era dragón Pero no Porque no le hemos hecho Mucho daño Repapro Cambiamos Y aquí Va a salir Lady a muerte Aquí va a salir Lady a muerte Venga vamos Venga Venga Hay que cargarse A este tío Ya como sea Hay que cargárselo Como sea Me tengo este Terremoto Vamos Venga Puedes Ahí está Perfecto Genial Uff He tenido que gastar Dos hiperpociones Madre mía Ya está Si llego a saber Que pasaría esto No te paro La cosa es Porque han metido Tanta gente Para luchar Aquí en tan pocos sitios Los entradores De melee Son muy fuertes Por lo que veo Yo vengo directamente Desde paldea Nada No hay nada Vale Ahí no hay nada Ahí no hay nada Esa tía lucha Vale Lucha No quiero ver Pero si quiero venir A por lo que hay aquí A ver Déjame por favor A revivir Máximo No me vale Hiperpociones Eso es lo que necesito Ahora mismo Hiperpociones Esta roca Nada Esta roca Nada Este un restauratodo Veis Esto si Esto si Esto si Me viene bien El restauratodo Me viene genial Aquí nada Aquí nada 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 Vale Me queda esa Vamos a hacer una cosa Voy a irme a curar Y voy a luchar con esta Para acabar con la planta Esta de aquí abajo Vamos Ahí está Y así acabamos Con esta planta Y podemos seguir avanzando Porque esto Está siendo complicado Uff Vale Por aquí Por aquí Y debería ser ya La siguiente Venga Déjame avanzar Vale Aquí Me he metido sin querer Vamos Vale Aquí Uff Que me voy He puesto el acelerador Y me he ido a tope Vale Genial Vámonos Bien Bien Voy a luchar con la última Que hay ahí Luchamos con la última Por lo menos Para pasar La La primera Bicha de esta ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he venido? Ah que me he ido abajo Digo ¿Dónde me he venido? Digo por aquí no está la salida Es que me he ido abajo del todo Vale Genial 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 Vale Venga Vamos a ver Vamos a luchar Con la última Que queda aquí Y Luego veremos A ver Qué más hay por el otro lado Es que hay muchísimos Aquí para luchar Tío ¿Cómo se nos ha ocurrido Meter a tanta gente? A ver Dao fastidi Yo iba a luchar ya Y ya está Aquí ¿Te apetece echar un combate? Vamos Lo pasaremos en grande Te lo aseguro A ver Vamos a ver Este es otro día Dos Guay Tatsuri Hiri Vale Este si era dragón Este si era dragón Vale Vamos a meterle hoja aguda Vale Creo que era el falso dragón O algo de eso Si no recuerdo mal Vale Tatsuri Hiri Fuera Perfecto Marbiel 58 Pájaro osado Pero eso también me hago daño Yo es que prefiero vuelo todavía Porque vuelo tiene 90-95 Pájaro osado tiene 120 Se trata de un movimiento Vale Pero también me hago daño yo No La verdad no lo quiero Sí Paramos El dodonzo Tío Vale No cambio A ver Vamos a ver Vale Hoja aguda Vamos Venga Ahí está Genial Es lo que tenía que haber hecho la otra vez Tanta lluvia Vamos Podemos con él Puedo con él Pueda muerte con él Metemos hoja aguda Vamos Vamos Y vamos Y ahí está Dodonzo fuera Perfecto Bien 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 Ya está Me lo he pasado Genial Vale Era la última Y no me ha tocado esta vez Hay todo tipo de movimientos Pero los que más me gustan a mí Son los que te lo hacen pasar Bien Por aquí nada Vale Pokémon que me sale Este lo he atrapado Así que no A ver Subo Madre mía Vale Un montonazo de gente aquí Protección X Y este me va a luchar Vale Hacemos una cosa Nos vamos a quedar Por aquí En el siguiente episodio Continuamos investigando esto Vemos a ver Hasta dónde llega Maldita sea Porque estoy viendo Que esto va a ser complicado Salir de la calle Victoria Hay muchísimos combates aquí Eso es una barbaridad Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis dejadme like, comentarios, lo que queráis Suscribiros al canal si lo habéis hecho Para perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!